¡Muy buen día amigos y seguidores de Periódico! El 5 aparatoso percance vehicular registrado sobre la carretera antigua Amante A la altura de la entrada al fraccionamiento Huertas de San Javier Una persona se encuentra prensada en el interior del vehículo Zuru Con placas de Tamaulipas Ya paramédicos de la Cruz Roja Mexicana Van a lo que viene siendo utilizar las quijadas de la vida Para poder rescatar a la persona, una persona del sexo masculino El cual queda prensado en el interior de este vehículo Zuru El cual vemos en las imágenes Una mujer resulta también lesionada Ya van a valorarla los paramédicos La circulación permanece cerrada en ambos sentidos amigos de la carretera Amante Aquí observamos como una señora más va a ser valorada por paramédicos de Protección Civil y Cruz Roja Aquí observamos lo que viene siendo paramédicos ya de la Cruz Roja Mexicana Van a rescatar a una persona que se encuentra en el interior En cuanto acá, bueno, pues una más va a ser trasladada para su mayor valoración médica Bueno, pues dos mujeres van a hacer subidas a lo que son ambulancias de Protección Civil del Estado La circulación permanece cerrada en ambos sentidos Bomberos, Protección Civil, Cruz Roja Se encuentran aquí en el lugar de los hechos Aquí observamos, hay una persona prensada Hay una persona prensada en el interior del vehículo Zuru Ya se están movilizando más ambulancias Más ambulancias aquí en el lugar de los hechos Es un aparatoso percance Aparatoso percance el cual deja por lo menos tres personas lesionadas Una de ellas se encuentra prensada Aquí en lo que es el interior de este vehículo Zuru Por ahí observamos personas ayudando a los paramédicos Para poder sacar a esta persona La cual, les comento, se encuentra prensada Aquí en el interior de este vehículo Zuru Son imágenes completamente en vivo desde el lugar de los hechos Amigos y seguidores de Periódico 5 Aparatoso percance vehicular El cual deja por lo menos tres personas lesionadas Dos mujeres, las cuales ya fueron trasladadas Por paramédicos de Protección Civil Cruz Roja, diversos centros hospitalarios En cuanto aquí en el lugar Una persona permanece prensada Aún en el interior de este vehículo Zuru Está prensada de sus piernas Ya parte de su cuerpo Lo que es de la cintura hacia arriba Se encuentra recostado sobre el asiento Y bueno, parte de sus piernas Parte de sus piernas están prensadas Con lo que son las puertas En estos momentos, pues ya Paramédicos de Cruz Roja Mexicana Usan las quijadas de la vida Para poder rescatar De manera inmediata A lo que es esta persona De el sexo masculino El cual, bueno, pues queda Como les repito, prensado Queda prensado en el interior De este vehículo Aquí observamos como Parte de sus piernas Quedan prensadas En lo que es las puertas Aquí observamos Ya han quitado una puerta Ya han quitado una puerta Aquí los paramédicos Posteriormente Pues van a cortar Van a cortar la otra La otra puerta Para poder rescatar A lo que es esta persona El cual se encuentra prensado En el interior De este vehículo Sur Los hechos ocurren En la carretera Antigua Amante Aquí en lo que es La entrada al fraccionamiento Huertas de San Javier Participa Un vehículo Honda Y este vehículo Sur Hasta el momento Pues desconocemos Hasta el momento Desconocemos La trayectoria De los vehículos Posiblemente Una vuelta en U Una vuelta prohibida Por lo que son Los impactos Pero bueno Ya esto Lo determinará La policía federal Mediante lo que es Un peritaje La circulación Permanece cerrada Aquí observamos Como ya para médicos Usando Las quijadas De la vida Pues ya logran cortar Lo que es parte Del vehículo Para así poder rescatar Poder rescatar Ya a la persona La cual como le repito Se encuentra Prensada Se encuentra prensada En el interior De este vehículo Sur El cual bueno pues Observamos en las imágenes Hay demasiadas Personas Aquí De lo que es El lugar De los hechos Ajenos a este accidente Los cuales Obstruyen Las labores De rescatistas Ya Bomberos Han colocado Una cinta Para pues Así impedir El acceso A las personas Que pues andan aquí Este Que en vez de ayudar Bueno pues Perjudican La labor De los paramédicos Que andan corriendo Para allí Para acá Para pues rescatar La vida De esta persona El cual Pues se encuentra Prensado Ya lo que son Las dos puertas Del vehículo Ya han sido Retiradas Ya han sido retiradas Las dos puertas De este vehículo Y bueno pues Ya por ahí Va a ser rescatada La persona Como les repito Este accidente Se registra En la salida Amante A la altura De la entrada Al fraccionamiento Huertas De San Javier El cual deja Tres personas Lesionadas Dos mujeres Las cuales ya Fueron llevadas A un hospital Y bueno pues Una persona más Del sexo masculino Que queda prensado Aquí En el interior De este vehículo Ahí observamos Ya han liberado Prácticamente Por completo A la persona Ya lo han liberado Prácticamente De lo que es Este De este lado De donde tenía Sus piernas Atrapadas Ahí observamos Como sus pies Quedan entre los pedales Prensado Prácticamente Ya las puertas Han sido Voladas Y bueno pues Aquí observamos Como van a Van a ampliar Lo que es A sacar ya A la persona Aquí observamos Como la persona Queda Recostada Sobre ambos asientos A esta persona Que se encuentra En el interior De este automóvil Y bueno pues Probablemente Presente fracturas En lo que son Ambas piernas Siguen los accidentes Amigos y seguidores De Periódico El 5 Siguen los accidentes En el cual pues Una persona Queda prensada Queda prensada En el interior De este vehículo Vehículo Suru Y bueno pues Ya estamos Aquí llevándoles La información Completamente en vivo Desde el lugar De los hechos Aquí observamos Como ya la persona Ha sido Rescatado De lo que es El interior De este vehículo Ahí observamos Ya la persona La han sacado De lo que es El vehículo Y bueno Gracias a la Rápida intervención De paramédicos De Cruz Roja Y el equipo De extracción vehicular Las quejadas de la vida Ya lograron Dos mujeres y el De acá Nueve seis Sí Es el que anda Ya de blanco Creo que sí Bueno amigos Pues ya la persona Va a ser Subida a la ambulancia La unidad 304 De Cruz Roja Mexicana Ya ha sido Subido a la ambulancia La persona Que estaba prensada Y bueno Va a ser Ya trasladada De manera urgente Hacia lo que es Un centro Hospitalario La circulación Permanece Cerrada Amigos Como lo observan Las imágenes La circulación Permanece cerrada Aquí observamos Han colocado Una cinta Para un perímetro De seguridad Para así Este Evitar que Los vehículos Sigan Pasando Y bueno Pues no obstruyan La labor De los paramédicos Que se encuentran Aquí en lo que es El lugar De los hechos Ya observamos La unidad 304 Traslada De manera urgente A lo que es Una persona Lo invitamos A que Si usted Escucha Una sirena Pues se da el paso Se da el paso Ya que pues Una vida Está De por medio Ahí observamos Ya la ambulancia Con su sirena Abierta Y sus Luces Encendidas Pues traslada De manera urgente Traslada De manera urgente A lo que es La persona La cual quedó Prensada En el interior De el vehículo Tsuru El cual Bueno pues Observamos En las Imágenes Bueno pues Personas que ayudaron También a los Paramédicos Se les agradece Ya que Bueno pues Estuvieron también Por ahí apoyando A los paramédicos En el rescate De esta Persona Se les agradece Muchas personas Pues No tienen Este Este gran gesto Y bueno pues Por ahí Este Estas dos personas Que vemos En las imágenes Apoyaron Apoyaron Al rescate De la persona La cual pues Bueno se encontraba Prensada Participaban Este dos vehículos Y pues bueno Al momento Nos reportaron Una persona Atrapada Le ayudaron Llegó la primera unidad De nosotros Empezó a valorar Y si se refiere Pide el apoyo Ya venía en camino La unidad de rescate Y pues bueno Llegamos Hicimos las maniobras Para liberar A la persona Que estaba prensada ¿Qué herramientas Se utiliza? Se utiliza un expansor Y un cortador Para poder botar Las puertas laterales De donde la persona Estaba prensada ¿De dónde estaba exactamente? A sus extremidades Inferiores ¿A la altura de? De piernas ¿Piernas? ¿Completas? Aproximadamente De la rodilla para abajo ¿Ahorita qué estado De salud salió? Este bueno Va estable Y ya los médicos Van a determinar su estado Pero bueno Ya va siendo atendido Y trasladado A un hospital Para su atención Veíamos Cómo ustedes Le llamaban la atención A la gente Que trataba de ayudar Porque lo lastimaban ¿Qué decir? No tanto es llamarle La atención Simplemente Nomás asesorarnos De que no se vaya A lastimar más Al paciente Ya en camino Venía la unidad de rescate Ya había personal De nosotros Que llegó en la ambulancia Que pertenece también A la unidad de rescate Y pues bueno El trabajo en equipo Con protección civil del estado Protección civil municipal Es prioritario El trabajo en equipo Con las corporaciones ¿Tiempo de trabajos O de maniobras? Aproximadamente Duró lo que viene siendo El rescate De la atención Ya estaba siendo atendido El paciente Y pues bueno Aproximadamente Algunos 10 10 minutos 15 minutos En lo que se hizo La extracción del paciente La liberación Y extracción Y ya traslado Al hospital Luis Carlos González Gracias Luis Buenas tardes Bueno pues Alrededor de 10 minutos Tardó Aproximadamente En extraer A lo que es La persona De este vehículo Es un vehículo Tzuru Placa de Tamaulipas XLJ4499 Y el otro vehículo Es un vehículo Honda En color blanco Ahorita vamos a tratar De observar A ver si trae Por ahí placas Es un vehículo Honda En color Blanco El cual Bueno pues no No porta Ningún tipo De placa Es un vehículo Honda Accord En color blanco Y bueno pues No porta Este vehículo Ningún Ningún Este tipo De placa Solamente Es un vehículo Honda Accord En color blanco Rines pues Deportivos Y bueno pues El vehículo Zuru Es un vehículo En color Verde Con placas De Tamaulipas El cual Queda Prácticamente Despedazado Tras pues Ser Liberada La persona Que bueno pues Quedo Prensada En el interior De este vehículo Zuru Son imágenes Amigos Completamente amigos La circulación Permanece cerrada En ambos sentidos Los vehículos Se están desviando Hacia lo que es El fraccionamiento Creo que es El palmar Por ahí se están Desviando los vehículos Para dar vuelta en U Y seguir Seguir su Su recorrido Para salir por el otro Acceso De lo que es El fraccionamiento Policía estatal También presente Aquí en este En este lugar Donde se registra Este accidente Bueno pues Brindando por ahí También seguridad A las personas Que se encuentran Aquí en lo que es El lugar De los hechos Yo lo dejo Con estas imágenes Hasta aquí el reporte Hasta aquí la información De este accidente Bueno pues El chofer Del vehículo Blanco Aquí andaba Por aquí anda Él resultó ileso El chofer Resultó ileso Y este Pues solamente Una persona Prensada Aquí observamos Solamente una persona Prensada La cual pues Por ahí Fue rescatada Por Paramédicos De Cruz Roja Con lo que son Las quijadas De la vida Pues bueno amigos Es la información Que le llevamos A esta hora De la tarde Aquí en Ciudad Victoria Tamaulipas Desde la carretera Antigua Almante A la entrada Al fraccionamiento Huertas de San Javier Donde bueno pues El vehículo Honda Accord Se desplaza De norte sur Sobre la carretera Antigua Almante En cuanto al vehículo sur También va en el mismo sentido Al llegar aquí A la entrada A lo que es Huerta de San Javier El vehículo sur Da vuelta Hacia su izquierda Sin poner Lo que es El direccional Y es impactado Por el vehículo Honda Ambos vehículos Pues salen Salen de lo que es La carpeta De rodamiento Y bueno Quedando Lo que son Dos mujeres lesionadas Y un masculino Prensado Ellos fueron Trasladados ya A diversos centros Hospitalarios En cuanto al conductor Del vehículo Honda En color blanco Ahí lo observamos En la imagen Ahí lo observamos En la imagen Él pues está Asustado Solamente Está asustado Y bueno Ellos se dirigían Hacia Jaumuabe Ellos se dirigían Hacia Jaumuabe Pues al momento De que sufren Este accidente Automovilístico La circulación Como les repito Permanece cerrada En ambos sentidos Sur, norte, norte, sur Para que usted Extreme Extreme precauciones Ya que en el lugar Se encuentran Aún las autoridades Tomando Conocimiento De este Accidente Muy buenas Tardes a todos Francisco Javier Hernández Adier Pastrana Eli Cruz Saludos Carlos Medina Guate Malo Saludos Lizy Méndez Arliz González Carlos RCBH Saludos Requena Salazar Antigua Carretera Almante Leopoldo de la Fuente Saludos Cintia Martínez Guadalupe Linares Saludos Cruz María Vázquez Saludos Omar Medina Que lamentable Que estén pasando Tantos accidentes Gracias reportero Por mantenernos informados Dice Carlos Amaro Saludos Gracias Saludos para Yasmín Ríos Alfonso Martínez Omar Tello Siempre hay accidentes En esa parte Placas de donde son Luis Hernano Martínez Bueno pues el sur Son placas de Tamaulipas Ya les había mencionado XLJ4499 Son las placas De este vehículo Suro En cuanto al vehículo Honda Pues no No trae placas De circulación El chofer del carro Blanco Donde está Dice Guadalupe Linares Bueno pues lo observamos Ya atrás de la Línea perimetral Se encuentra estable No amerito No amerito traslado Ni valoración Por paramédicos De Cruz Roja Antonio Antonio Portillo Que terrible accidente Espero que no haya pasado grave Afortunadamente Lograron sacar a tiempo La persona Y bueno Fue trasladado Hacia un centro hospitalario Saludos Isabel Miranda Josué Valderas Juan Ángel Barrón Ahí siempre salen Y dan vueltas Sin precaución Así es Juan Ángel La vuelta sin precaución Es lo que ocasiona Este aparatoso Accidente vehicular Saludos 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 Juan Ángel Barrón Los automovilistas No usan las direccionales Y el de atrás No se percata Para donde va a circular Dice Saludos Pues bueno amigos Con estas imágenes Nos despedimos Ya se va a abrir La circulación Ya se va a abrir La circulación Vamos a A retirarnos ya De este lugar Ya que pues es carretera Y bueno pues si Los vehículos pasan A lo que es Gran velocidad Con estas imágenes Nos despedimos Cuídense mucho Somos Periódico el 5 Que tenga usted Una excelente tarde Siga pendiente De nuestras transmisiones Ya que le mantendremos Informado de lo que Trascienda El resto de la tarde Aquí en la ciudad capital En cuestión de accidentes Vehiculares